La Universidad de Bio Bio invita a la Corporación Antioquia Presente como a compartir algunas herramientas de gestión social para capacitar de alguna manera a estos agentes locales que son los líderes locales, pero yo les digo a ellos, el conocimiento no está en nosotros, el conocimiento está más en ellos que en uno mismo, ellos son quien vive en el territorio, quien lo conoce, quien realmente tiene identificadas las dificultades, las problemáticas y son ellos quienes tienen de pronto las respuestas, ¿qué necesitan ellos? Apoyo, apoyo para materializar esas alternativas de solución que ya tienen identificadas, es importante que estas personas se capaciten, se empoderen, se movilicen como organizaciones sociales o vecinales para sacar adelante sus comunidades. Cuando hablamos de innovar la gente se imagina que es inventar cosas que no existen en el mundo y yo creo que si tenemos esa concepción o esa mirada entonces nadie se va a atrever, pero hay pequeñas iniciativas locales de las mismas comunidades que pueden apuntar a reducir los riesgos, a minimizar los impactos, a mejorar la convivencia, son pequeñas iniciativas locales que lo que falta es que sean apoyadas, que sean escuchadas, que sean comprendidas. La innovación está en escuchar la comunidad que vive, siente, habita, se relaciona y ha creado un relacionamiento con ese territorio. En la medida en que los fortalezcamos, los capacitemos, los empoderemos, vamos a tener con certeza unas comunidades con mayor capacidad de resiliencia y de afrontamiento de las situaciones adversas. Eso pues es básico en cualquier comunidad.